Oh, ¿por qué no nos escucha hablar? ¿Qué fue? Hola 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 Probando, un, dos, tres Cuatro Cinco ¿Quién da el seis? Seis Siete Ocho en todo Qué rico No aprendí más en la escuela, hasta ahí llegué Vale, ya entramos, chicos Me hundo un El que me mata se la come ¿Dónde caes? Joda Encontré a mi compañero de vida, creo Ya sabes, loquita ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Escuché en portugués? Go, go Go, 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 go Sí, marito René, soy tu fan René, soy tu fan, te amo Yo también quisiera que alguien me diga eso Claro, sí, eh Luis Ormeño Ay, Dios, qué bueno Entonces Ay, güey, qué queda ¿Qué le pasó? La chanquina ¿Qué hago aquí, güey? Ay, comportense, güey, chamarion Oigan, pueden dejar de gritar, me asustan Nadie anda gritando Suerte, suerte, muchachos Brasil Monque ¿Eres de la...? Sí, fue mu... Sean serio Los quiero a todos Buena suerte Los quiero Saquen clip ¿Era el Mariana? Gente, el mejor clip se lleva a 500 dólares Si pueden sacar clip, muchachos Si pueden sacar clip para mandarlo Si es que ganamos el mejor clip 100 dólares para todo el chat Oh, voy a una kill, gente Voy a una kill Voy a una kill Dos Voy dos, voy dos, voy dos El entrenamiento Veamos lo que aprendieron Puta, el entrenamiento, huevón Mano, yo me creía el pro, huevón ¿Qué fue? Ah, ¿era en serio? Yo estaba mal, hermano